El discurso ante el Congreso de Estados Unidos por parte del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha causado una gran división entre los congresistas demócratas, quienes han boicoteado la intervención, y los republicanos que han apoyado al mandatario israelí. Así, desde el bando demócrata, la expresidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, ha asegurado en su perfil de equis que la intervención de Netanyahu ha sido la peor presentación de cualquier dignatario extranjero, mientras que el senador Bernie Sanders ha tildado de mentiroso a Netanyahu. Por su parte, la senadora Rashida Tlaib ha mostrado un cartel en el que se leía criminal de guerra y ha tachado los aplausos a favor del líder israelí de desagradables. Por parte de los republicanos, los senadores Lindsey Graham y Dan Sullivan han calificado el discurso de Netanyahu como épico y uno de los más poderosos, además de apoyar la petición del primer ministro para que la Casa Blanca envíe más armamento al país. Durante su intervención, el primer ministro israelí ha criticado a la Corte Internacional de Justicia y al Tribunal Penal Internacional por sus decisiones con respecto a la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza. Posteriormente, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, ha instado a Israel a no aprobar la legislación para designar como organización terrorista a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en Oriente Próximo y ha expresado que el organismo no solo no es terrorista, sino que cumple un papel fundamental a la hora de entregar ayuda humanitaria.